Bienvenidos al canal significados. Hoy te brindaremos información importante a la hora de consumir algún producto natural, dando cuenta de sus beneficios a la salud y sus propiedades curativas. Más de alguna vez habrán escuchado que tomar una o dos copas de vino al día no solo está bien, sino que tiene beneficios y es totalmente recomendable para la salud. ¿Quieres saber más? Conoce todas las bondades del vino en el top 5 que hemos creado para ti. A continuación 5 beneficios del vino. 1. Controla las infecciones urinarias y baja el riesgo de la formación de cálculos renales, además favorece a la digestión. 2. Protege contra las enfermedades coronarias y contra accidentes cerebrovasculares isquémicos, obstrucción de una arteria del cerebro, y de la aterosclerosis, endurecimiento de las arterias. 3. Disminuye el efecto del cigarrillo. El vino sirve para regular los daños que genera el tabaco en los vasos sanguíneos, ya sea para relajarse o vasodilatarse. Sobre todo, tiene efectos positivos en el endotelio, una o capa de células que reducen la fricción entre los vasos linfáticos y sanguíneos, pero sobre todo, el corazón. 4. Combate las bacterias bucales. Investigadores italianos han confirmado que la costumbre de tratar las infecciones de las encías con vino tiene un fundamento científico. Al parecer, algunos compuestos presentes en esta bebida frenan el crecimiento bucal de los estreptococos y bacterias vinculadas a las caries, además del de otros asociados a la gingivitis y dolores de garganta. 5. Aliado del corazón. 1 copa al día en el caso de las mujeres o 2 en el de los hombres, contribuyen a aumentar los niveles de colesterol bueno en la sangre y previenen las complicaciones cardiovasculares. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.